¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Manzana Mordida. No sé si tenéis planes para el próximo lunes. Sí, el 18 de octubre. Revisa la agenda. Bien, revísala. Revísala, hazme caso. Si tienes algo para los que viváis en España o en Europa a eso de las 7 de la tarde, si te gusta Apple, cáncelalo. Si vives en Estados Unidos o en México o en alguno de los diferentes países desde los que veis estos vídeos, pues que sepáis que esa mañana la tenéis que tener reservada. ¿Por qué? Pues porque Apple ha anunciado su evento de presentación, ese que quedaba todavía pendiente y que ya en La Manzana Mordida os avanzábamos que podría llegar en cualquier momento. El evento de presentación donde presumiblemente van a presentar sus nuevos Mac, su nueva generación de Macs con el chip que parece que será el M1X, la evolución del M1 que tan buenos resultados y tan buena experiencia nos ha dado a los usuarios que los hemos probado. Este es el cartel de la invitación. No sé qué os sugiere. Hombre, yo por ese tipo de cartel me sugiere mucha velocidad, ¿no? No sé qué más puede sugeriros. Dejadme en los comentarios si creéis que hay algún mensaje oculto en ese cartel. Pero bueno, yo creo que a mí lo único que me sugiere es velocidad, rendimiento, que todo va a ser más rápido. Hablando por supuesto de la evolución y el salto hacia adelante que van a tener estos procesadores. Procesadores que vendrían equipados en dos nuevos MacBook Pro. Presumiblemente van a ser dos de los productos que se presenten. Bueno, presentarán el MacBook Pro y luego en sus dos variantes. Un modelo de 14 pulgadas que es una evolución del 13 actual con un mayor aprovechamiento de la pantalla y el nuevo MacBook Pro también de 16 pulgadas que lleva dos años sin actualizarse y que ésta va a ser su actualización siguiente con procesadores todos propios de Apple. No se sabe si junto a estos nuevos MacBook Pro podría venir otro Mac alternativo, una evolución del Mac Mini que también se presumía para este año o algún otro producto de la gama AirPods, etcétera. Pero yo creo que el eje principal de este evento va a ser los nuevos Mac. Os dejo ahora que echéis imaginación a lo que pueda presentar Apple, que lo pongáis en los comentarios y a ver quién es el más atinado en menos de una semana. Tenéis que saber que por supuesto Apple va a retransmitir su evento. Supongo que lo hará también a través de su canal de YouTube, pero desde su web podréis seguirlo a partir de las 7 de la tarde hora española. Y también que sepáis que nosotros haremos nuestra tradicional cobertura en directo. Esperamos tener menos problemas que en la del iPhone. Pero en cualquier caso, que sepáis que si queréis seguir con nuestros comentarios del evento de Apple vais a poder hacerlo en este canal. Así que si no estás suscrito, dale a suscribirte y el lunes pásate por aquí para no perderte nada de lo presentado. Porque si no puedes seguir el evento, nosotros después de él mismo haremos un resumen con lo más importante. Así que nada, no me alargo más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya informado qué es lo más importante y si no habéis visto el vídeo que hemos subido hace unas horas con una recopilación de cómo sería el iPhone perfecto, os aconsejo que lo veáis en una de las pantallitas que os va a salir ahora al final. Yo me despido hasta uno próximo, próximo vídeo, que será muy pronto aquí en La Manzana Mordida. Porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Sigue disfrutando de más contenido con estos vídeos recomendados.